¿Cómo se comunica la música? Es la misma persona que, bueno, para poner dos ejemplos, con el periodismo toma los temas seriamente y que con el stand-up se permite el espacio para el humor. Quizás hasta tratando los mismos temas... Eso te iba a preguntar. ¿Metés, digamos, en tu espectáculo de stand-up, que además ahora hiciste un personal, metés algo de las cuestiones periodísticas, de la realidad, te metes con eso? Sí, sí, absolutamente. Para dar un ejemplo, la seguridad... ¿Hacés chistes con el tema de la seguridad? Sí, sí, sí. ¿Alguno que nos puedas decir así? Con la policía. Bueno, en realidad juego con que yo, por mi trabajo, estoy mucho en la calle, que hay algunas zonas inseguras, muy al sur, ponele corrientes y 3 de febrero. Y después juego con el rol de la policía, a partir de, bueno, todos los casos que hemos conocido en los últimos años. Ironizo con la corrupción policial, con la relación que tienen con las bandas criminales y con el narcotráfico. Y eso no te trae problemas después en tu trabajo como periodista, por ejemplo, si va un policía o un jefe policial a ver tu espectáculo y vos hablás de estos temas. ¿No creés que eso te puede traer algún tipo de problema? No lo creo. De todas maneras, lo podría charlar con esa persona. Y en todo caso, el stand-up lo que tiene es que es un formato en el que primero vale si te golpeás a vos mismo, para después golpear a otros. Y yo también ironizo con algún estigma que tiene el periodista, como la exageración, la mentira. Entonces, también hay para mí, por eso es que me permito golpear en algunos lugares sensibles de la realidad. Porque es parte de lo que hice toda la vida haciendo periodismo, así que me lo permito también en el espectáculo de humor. Y en todo caso, si alguien me lo planteara de esa manera, bueno, podemos ver el historial para ver si hay un punto de realidad en lo que digo o no. Y claramente lo hay. ¿Y hay mucha exageración y mentira en el periodismo? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, bueno. Estamos en lo mismo, conocemos el rubro. Y hay de todo, como en distintas profesiones. Hay periodistas que la verdad uno admira por el trabajo que hacen, por la investigación, por la seriedad, por la rigurosidad. Y en un punto el periodismo también se ha convertido en un espectáculo. Donde hay que vender desde los medios gráficos hasta la televisión, pasando por la radio. La irrupción de internet también sacudió al periodismo, por lo que sí, hay mucha exageración, hay mucha mentira, hay mucho amarillismo. Lamentablemente, me parece que en los últimos años se ha enturbiado un poco el trabajo del periodista. Si tuvieras que elegir una de tus dos grandes vertientes de ocupación, periodismo o arte, humor, música. Mirá, es muy difícil. Todo me gusta y por eso trato de hacerlo. Porque uno imaginaría que te ganás la vida como periodista y disfrutás más de lo otro. Sí, es así. Es así. Si yo pudiera elegir, digo, si naciera de nuevo o si aparece un genio en una lámpara y me lo plantea y me dice, mirá, te vas a destacar en una cosa, vas a poder vivir de algo, vas a ser reconocido por tu labor en determinado género. Sería la música. La música es lo que más te gusta. Sí. Yo quería ser jugador de fútbol, no pude lograrlo. Y lo segundo, ser un músico profesional.